El miércoles que viene empieza el curso de Introducción al Arte Actual, pero esto es arte. Ya es nuestro sexto curso, así que queríamos realizar algo especial. Durante las nueve conferencias hemos invitado a artistas a que intervengan el espacio y el tiempo de la conferencia. Así, invitamos al público, a los participantes a este curso, a que participen de lo inesperado y a que piensen no sobre la teoría académica solo, sino también a partir de la práctica artística. Hola, el miércoles que viene hemos invitado a Cris Blanco, a artista, y yo, y vamos a hacer una introducción al curso y vamos a tocar diferentes temas, desde el papel del artista hasta el sentido, un poco de todo esto, pero nos vamos a centrar sobre todo en el papel del espectador, que pinta el espectador que llega al museo sin entender muy bien qué pasa. Y vamos a intentar pasar y hablar de un espectador que no es tan contemplativo como el de antes, sino que ahora participa y tiene que ser activo dentro del arte contemporáneo.